Hola, soy David Colmenares, Colmenares y más en redes. Trabajo como presidente en Allianz y hoy vamos a hablar de las 8 mejores películas que tienen que ver con el mundo de los seguros. Para que vean que el negocio de las pólizas es un negocio de películas. Número 8, Mi novia Polly. Una comedia romántica entretenida de Ben Stiller y Jennifer Aniston. El tipo es una analista de riesgo para una aseguradora y le ponen los cachos en la luna de miel. Perfecta para un domingo de desprograma. Número 7, Atrapa a un ladrón. Clásico de 1955 de Alfred Hitchcock. Aquí el ladrón protagonista tiene que hacer creer a la gente de una compañía de seguros que no es el culpable de un robo de unas joyas. Divertida. Número 6, Muerte bajo el sol. Una compañía de seguros contrata a un investigador para aclarar el caso de un diamante que ha sido asegurado. Número 5, Fletch, el camaleón. Un enfermo terminal le pide a un reportero que mate a su esposa para cobrar la indemnización de un seguro. El reportero organiza un crimen perfecto, disfrazado en mil maneras, como un camaleón. Camaleón como José Gaviria. Y ya que hablamos de camaleones, sigue esta. 4, La maldición del escorpión de Hadex. Dirigida y protagonizada por Woody Allen, que encarna a un investigador de una aseguradora de Nueva York. Él y su compañera se someten a una sesión de hipnosis y nada vuelve a ser igual. Entretenida como las de Allen. Número 3, Legítima defensa. Obra de 1997 de Francis Ford Coppola, protagonizada por Matt Damon. Damon interpreta a un estudiante de derecho que se junta con un abogado. Ambos se enfrentan a una compañía de seguros médicos por el caso de una asegurada. Buena. Número 2, El show de Truman, de 1998. Una de mis favoritas de este top, casi una obra maestra. Truman es un ser humano cuya vida es un reality show. Todo lo que lo rodea es un montaje. Y su vida está siendo retransmitida en directo sin que él lo sepa. Y claro, Truman vende seguros, pero echa de menos el riesgo. Número 1, Los Increíbles. Esta película es de 2004. Refleja el trabajo de un ajustador de seguros. El protagonista, El Señor Increíble. No la dejen de ver. Lo mismo que estos videos. Si les gustó este, asegúrense de compartirlo. Soy David Colmenares, Colmenares y Más en Redes. Y nos vemos seguro.